En este video hablaremos sobre las profecías para el año 2018. Profecía número 1. El planeta tierra se congelará pues entraremos en una era glacial que durará un año y medio. La gran manzana, Nueva York, será la ciudad más fría y congelada de la historia, pero el mundo en general se congelará. Número 2. Un millón de meteoritos llegarán a la tierra y extinguirán varios continentes y varias ciudades del mundo. La mitad de la población se extinguirá. Profecía número 3. Se abrirá un portal en el centro de la tierra que llevará a todos los humanos a la tierra hueca, donde ahí se dará el primer contacto con los seres intraterrenos. Número 4. Jesucristo regresará a la tierra el primero de marzo del 2018. Antes de su regreso, en las nubes se abrirá el cielo y llegará con todos sus ángeles a la tierra, lo que nos indica que el anticristo aparecerá un mes antes de que Jesús llegue a la tierra. Número 5. Habrá un fuerte terremoto en la ciudad de México DF. El terremoto será de 9.5 grados, superando a su antecesor que fue de 8.1 grados. Será terremoto más fuerte registrado en la historia de México. Número 6. El volcán del Yellowstone finalmente hará erupción y se esparcirá por todas las ciudades de Estados Unidos. Número 7. Por primera vez en la historia se habrá creado los trenes levitadores, trenes que podrán volar por las ciudades. Esta tecnología innovadora se implementará en todas las ciudades del mundo. Esto sucederá en mayo del 2018. Número 8. Finalmente se encontrará la antigua ciudad conocida como la Atlántida. Después de muchos años de búsqueda finalmente se encontrará y será mostrada a toda la humanidad. Número 9. Por primera vez las personas comunes de clase media y también de baja podrán viajar al espacio exterior en una nave espacial. Finalmente las personas podrán conocer el espacio. El precio de este viaje será de un costo accesible de 20.000 dólares. Solo se podrá viajar en grupos de 4 personas y máximo de 5. Número 10. Se descubrirá una máquina del tiempo encontrada en la Antártida. Esta máquina tendrá una antigüedad de 2 millones de años. Máquina que en el pasado fue usada por una antigua raza humana muy avanzada. Número 11. Los científicos crearán una máquina de idiomas que servirá para que los humanos de diferentes países puedan hablar con cualquier persona de otro país sin dificultad. Entre los idiomas estarán el inglés, el japonés, el español, chino, ruso, etc.